Miren, fíjate que la Rosana, no le vayan a decir a ella, pero ya va la Rosana. Gente que la Rosana anda en ropa así ahorita, pues no le vayan a decir a ella. No, pero yo supongo. No, ya vamos a averiguar eso, ya vamos a averiguar eso. A ver si anda en ropa así. Aquí tenemos dos clases de mango ahorita. Mira, me encontré una gata por ahí, mija, que mira, cómo me ha dejado. Esa gata tenía grandes las uñas. Hay que tener cuidado con una gata. Sí, porque a Ropita me la compongo. No, es que, no, Lupita, mentira. No fue una gata, no fue una gata, ¿gato era? No, una gata era, pero, no, un gato era. ¿Cuál que era, un gato? Sí, un gato era. El gato me equivoqué, pero ¿qué me va a dar? El gato varón. Sí, un gato varón era. ¿Que no le vayan a decir a la Rosana, bicha? No. ¿Qué estaba hablando? Nada, Rosana, nada. Nada, nada, nada. Es verdad que dice la Lupita que andas un ropa así, Rosana. Ay, que la ha visto hasta la agua. Ya me lo vi, por eso. Ah, entonces si andas un rojo pasión. Pero ya está en el fondo. Enseñame. Va, Lupita, que me lo vi. Sí, mi amor. Ah, pues entonces hacer todo, Lupita. Es un rojo pasión, aquí anda la Rosana. Un rojo pasión. Yo no había dicho nada, Rosana. Conste, yo no te lo vi y no había dicho nada. ¿Con semillas o sin semillas, Mocana? ¿Sin semillas? Sin semillas. Picaditos. Sin semillas. ¿Por qué con semillas? No comas. Cipota. No comas antes del tiempo. Te va. Uy. ¿La empachada, Mocana? Dele, pues. Una mordida, escuché que me dijo. Le puedo dar una mordida, me dijo. Yo le dije que sí. Uy, 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 hijita linda. ¿Cómo sentís el mango, Rosana? Está ácido. Y eso que no... Ah, pero ese es del mango manzana, Mocana. Cállese, hombre, usted. La Karen está revelando los colores de los mangos, está allá. No, es que sí, traje diferentes... Mmm, va a ser rico. Trajo indios y manzana, dice. ¿Ustedes comieron mango? Ya, sí, ah, agua a la salida. Y vi que lo estaban rayando. Sin nada de exageración, se piqué. Si me hacía agua a la salida. Este fue el mundo. Este fue el mundo. Mira, Lupita. Mira, fíjate que ahí encontré una mica, fíjate, Rosana. Y mira cómo me hizo la mica. Mira, me sangró la herida, la mica, mira. Me cuidamos. Sí. Me encontré ahí, mira, una gata, mira. Ah, perdón, era un gato, mira. Y mira cómo me hizo. Porque te estás papo, Rosana. Queremos ver tu reacción comiendo mangos. Ya se mira. Yo casi, yo casi sentía que me decía. Atilita. Me cojo una ticha, me está por la otra y no me me juegue. Esta lupita es espacial. Están ácidos, ácidos, Rosana. Estos manzanos no, estos manzanos no. Ya me comí como dos. Ah, ahorita la lupita ya se empezó a comer. No le vayas a dar mangos picados a la lupita. Están ácidos con cáscara. Ah. Esto es ganácido. Ah. No tiene problema. ¿Por qué será que le dicen mango de tunco, Lupita? Ah, sabe, eso nunca lo supe. Lupita, dije yo, no dije Karen. O mencioné Karen ya. O mencioné Karen yo. Mira, a la lupita le levantan. Oíste, esta bicha se está revelando, Rosana. No le van a ver a la Karen. O sea, no es un gran, pero un gran mata pasión. Un gran hustanudo que cuando se lo bajan, ah, le dicen. Mi amor, se los estaba mostrando para cuando le quieran regalarme una suavecima. Anda, anda como cuando me decían a mí como tenía aproximadamente 7 años y a la Mirna también. ¿Te acuerdas de la Mirna? No, yo sí. Yo sí me pongo de esos, fíjate. Un vestido. De esos boluditos como el que tú andas así, acerigadas por aquí. Los calcetas me llegaban aquí y con unos zapatos tenis así. Ah, sí, te acordaste cuando me dejaste pelona la bicha. ¿Cómo así? Mira que está mi chavo. La rocha con una gran boca. Hasta risa le da, mirame. Mira. Sí. No, mirame que le dice a mi mami. Ah. Yo estoy lleno a prender la sala de belleza. Y mira. Y empieza mi pelo. Ah, no, tía. Aquí le queda un pedazo. Aquí le quedó un pedazo más grande, le decía. Ah, no, aquí le quedó otro grande, le decía. Y mira que me lo dejó por la oreja, vos. No es nada. Una gallina justo aquí en la porada. Sí, mira y que sí me contó que me creciera el pelo por la culpa de la rosana. Pero mira, cortarle el pelo a la niña, vos, le dice. Siempre le dejaron el pedazo al cuello. Ajá. Y me dijo que si se lo cortaba. Y yo estaba prendiendo. ¿Cuántos años tenías, vos? Sí, unos 10 años tenías, vos. Si era una bichita Pepe. Como 14 años tenía yo. 15. No, como 15. Como 16, por ahí así tenía, por ahí. La mirra tenía quizás como algunos 6 o 5. Sí, por ahí así. Estaba tierna. Estaba chiquita. Estaba chiquita y mira y le dice. Sí, así cabalito, Lupita, así cabalito. Y yo le dije a mi tía que le cortara el pelo. Y en pie, eso yo lo tenía por aquí. Y a ellos lo dejaban así a los pies, a los cuellitos. Y en pie, eso ya se está. Y me quedaba más largo de ese lado. Y de aquí. Y entonces para emparejarlo, vení y le cortaba el de aquí. Y me quedaba más así, se lo volví a emparejar y así me dejó fila de él. Hasta que me lo dejó hasta por la oreja, mi dame. Y le dice. No, Rosana, así dejá solo a la niña. Ya no se lo corté. Y mira, desde ese día no me prosperó el pelo. Rosana, por amor de Dios, me molestaste a la niña. Le dice mi mamá. Yo la verdad, cuando le corto el pelo a alguien, no le crece. No le crece. No tengo mala mano. Yo por eso me lo corto yo solita. Yo sí tengo mala mano. A mí sí me crece. Y yo le quito el pelo a alguien. Es que se lo jodiste a completo. Sí, mira, mira el mío. Mira el mío. Es que es cierto. Sí. No, dejá estar hablando. Esta es Rosana. Yo tengo una experiencia tremenda con esta Rosana. Yo no le creció ya. Porque aquí ya lo veo la misma. Sí, ya no, ya. O lo que la veía como si era gatúbela con una foto. Ay, qué te decía. ¿Qué te decía? No, si yo te miraba también, Rosana. Ahí tenés una foto así toda dientuda, ¿sabes? La Rosana ahí. Toda dientuda. Ay, hija, pero eso no se le quitó. Miren. Te lo ponieron en perfección. No, no, no. Dejen normal, gente. Porque tenemos los dos dientes de enfrente. Parecen las puertas chachas. De aquí. Ay, la Lupita. No, sí, no. Toda la gente. Para el detente de que los muda. Y por eso a mí me da correa que mi papá le diga a los niños más chiquitos. No te chupes los dientes, te van a crecer. Y yo no me los chupaba. Es que es normal en todas las personas. Porque tienen enfrente más grande. Por eso. No, mira, los españoles. Sí, creo que españoles son. Ellos se ven hermosos porque los de ellos son grandes, pero así como nejitos, alargaditos. Los de ellos son cubajadas. Los de ellos sí son bien. Y blanquitos. Y blanquitos. Pero eso depende. ¿Por qué ellos se cepillan cuatro veces al día si es posible, Karen? Y vos no, bicha. Bello, ¿qué te pasa? Los españoles son puestinos ahí como los de ellos. ¿Por qué? Los españoles son puestinos. Depende porque yo conocí a unos que vinieron ahí por mi casa un tiempo. Solo venían por temporada y vieras la maitrita como era. Un día me dio risa. No, los propios españoles son puestinos. No, ella sí, así hablaba que no sé qué y todas raras. Pero ahí me da risa que un día. ¡Ufa! ¿Qué haces esta caca? No, mi amor, no se dice caca, se dice mierda. No, ya dicen, pero sí, los propios españoles son puestinos. A ver. Pero lo chistón es que ya se había embargado toda esa caca. Ay, no, qué terrible. No, hombre, desde afuera en la casa van a ir reírnos. Y mirá, si te cuento cómo vestían a la Karen, no estaba chiquita. Sí, no, no, mándate la foto en el grupo, cómo la vestían a la... Mirá, o sea, Karen lo quebravo, un plato. Sí. Mi hermana, miren, es verdad, llegó a grande cita todavía y era. Yo no sé qué le pasó, porque piden que fue un retiro y me dice, mi hermana, es así, pota, ya no es lo que era vos, la abuela, la tía, a ver qué, le ponía una tan de falta, me dijo, ahora me dijo, y ya me dice, cómo andan enseñando las nalcas, me dijo. Bueno, pero como yo digo, yo siento que... Uno cambia, pues. Para viento, mi amor. No, yo siento que eso de... Para viento, para viento. Como dice el dicho, va, voy a hablar un poco así, vulgar. Como dice el dicho. Ni la que se viste largo es santa, ni la que se viste corta. Así es, así es, así es. Délele una estrellita dorada a la Rosana, por eso he dicho. Pero, no, o sea, así dice, así dice, y ese dicho, o sea, me gusta, me gusta la verdad. Yo como, déjenme decirles que yo pare... Me metí en el hoyo. Me he visto de bicho, de dicha, me he visto de niña, de niño, de todo un poco. Oye, y la Karen. Ah, sí, mi amor, pero eso es solo en la ropa interior, mamá. Ay, hasta es combinada la lupita, si se pone un rojo pasión, un color rojo pasión el placer también. Este color es la tana que hace. Sí, es cierto, ya se la vi, ya se la enseñó a la Rosana, ya deje de mentir. No, no. Sí, va a que se llama la risa, mamá. Sí, que ahí le mordió una gata también, le dijo, mira, Rosana, aquí me mordió una gata, poniéndole queja. Y me trajo enseñándole la mano también. Ya, 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 ya. Este no pica. No, no. Quiero ver el mango. Ay, qué rico, Rosana, por el amor de Dios. No, 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 no. Partirle. Ya sacaron a la publicidad mi... Yo deje de esconderle, a mí no me da vergüenza, algún día le puedo enseñar esa foto porque no me da pena. Lo que me da color era... Ay, Lupita, si yo te enseñé una foto que le tomaron a la Mirna ahí en esa entrada. No, no, salgo así, mira, Lupita. Pero no, por Dios santo, parecía deja para que cueste. Sí, sí, es cierto. Así está, ¿eh? Así como... Y con las pastillas. No, que pasaba un pleito de chucho debajo de mis patas. No he visto a los padres que se me ponen a la orilla la plaga. Sí, sí, es cierto. Y con la mano así, mira, Lupita, con la mano así en este estilo. No he cambiado nalga, las patas secas siempre las tengo y no tengo nalga. Dijo, aquelba, soy seca de todos modos. Pero mira, pues era enana, más el charral que me había dejado la Rosana. Mira, Bopi, era la Rosana me destruyó mi amistad, no, mi infancia. No, Rosana, pero eso no lo olvido. Igual que la Karen el día del queso, eso nunca lo voy a olvidar, Karen. Así que, así que eso nunca lo olvido. No, yo sí, pero peor es lo que había pasado. Mi mamá sí se pasaba conmigo y yo se lo digo a veces. Usted, mamá, le digo yo, no. Yo creo que casi que desde que cuidé a mis hermanitos, bueno, a mi hermana, más que todo, desde ahí yo comencé a vestirla. Así que yo no las vestía así. Yo le dije que no, yo no quería lo mismo para ella. Mira, hija, yo los vestía, mamita, que te veía ridícula, que así, mira, estas cosas. Así, mira. Y de aquí, así los volados que como si eran, ¿qué, mamita? Y lo peor más, que me compraran unos burros y unos negros que nunca acababan. Que unos burros, hija, mero. Sí, cierto, cierto. Las grandes calcetas. A ver, ¿con qué me sale? Es que esas calcetas, mi amor, te gustaban, a vos, mero. Una de las tortugas ninja era María, hasta aquí. Y el vestido azul, mamita. Hasta abajo, largo, a largo se lo ponían a uno. Porque yo me acuerdo que mi abuela me mandó a hacer un montón de vestidos y me decían como que eran monjas. Ah, sí. A la niña, 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 a la niña. Sí, cierto, sí, cierto. Nos viste re enacuaja, nosotros. No, yo nunca me comí los mocos, mija. No, yo nunca me comí los mocos, mija. No, yo nunca me comí los mocos. Ahí le decía, mira, mira. Cuando se va a la niña, pan. Sí, pero nunca me los comía. Me los regaba todo en la cara, pero nunca me los comía. ¿Vos le decías así? Ah, pues sí, a mí no me decían Lupita. No, yo no me comía los mocos. Claro, es que ya me contaron que sí se comía los mocos, Lupita, cochina. Yo no me comía los mocos. No, no nos comía. No, parecía así así así. Qué rico se ven los mangos. ¿A ver, qué sé? ¿Qué sé ya? Que me hacen burla hasta la fecha. Que no parezco de eso ahora, pero cuando era chiquita parecía pato. Ah, que se tomó un poquito limón. ¿Pato, por qué? Porque en cualquier cosa de esas me enfermaba, cualquier cosa que comía. Con agüita. No, yo comía le enfermaba. Parecía pato. Parecía pato. Pero no me decía pato, no te digo. Ay no, qué terrible usted. Bueno pues chicas, hasta aquí llegamos al final de este video. Espero les haya gustado a cada uno de ustedes ver la pasada de la Roxana que me dejó pelona. Pero yo estoy feliz. Viendo a estas chicas comiendo mango. No me olvido ver la de ella en el pelo. Shhh.